hasta Doña Rosa dice que se prendió escuchándolo Alfredo dice Doña Rosa ay Doña Rosa disculpe por favor pero usted sabe que este programa es una telenovela de la vida real Doña Rosa decía no, no, no me metan en vivo que siga hablando Alfredo no, 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 yo quiero Doña Rosa la gente quiere Doña Rosa en vivo claro Doña Rosa, todo el mundo la está esperando Doña Rosa a mí me da pena con Doña Rosa porque a Doña Rosa casi no le gusta el chisme pero a Doña Rosa le gusta el precio de la fama entonces si le gusta el precio de la fama le tiene que costar el chisme y esta es una telenovela de la vida real perdón Doña Rosa, por favor vamos a darle la bienvenida a Doña Rosa ¿cómo está? la mujer que costuma más rico en Los Ángeles, California hola, pues aquí estamos gracias por la oportunidad te dije la otra vez, ¿verdad? hay una bomba, entonces te dije te voy a dar tu entrevista y para que veas que lo que digo lo cumplo y lo cumplo con pruebas y papelito, habla en mano así es Doña Rosa la verdad, sí me acuerdo perfectamente bien de ese encuentro que tuvimos usted y yo y ahí usted no me quiso decir mucho y la verdad se lo agradezco de todo corazón que esté aquí en el precio de la fama cuéntenos por qué decidió hablar y de cierta manera limpiar su imagen hasta este momento porque mira, mis hijos en primer lugar no me dejaban hablar mi hermana tiene nueve años hablando de mí calumniando a mis hijos, calumniándome a mí Pita Sevedra, ¿verdad? entonces ha vivido, ha monetizado con nuestra, con nuestra vida porque no pone a otras hermanas nomás a mí entonces había dicho que Rosy se había robado ese dinero que estaba en la cuenta de que era de mi mamá no, la cuenta era de Jenny no era de mi mamá aquí dice que la cuenta es de Jenny entonces la beneficiaria 100% es Rosa Amelia Saavedra Real que es mi nombre de soltera Jenny me puso así y pues me toca el 100% ¿verdad? soy beneficiaria entonces cuando Rosy agarra la salvacea de Jenny como a los meses se dice que tiene que cerrar cuentas ¿verdad? de Jenny y por órdenes de los abogados de los salvaceas que Jenny dejó entonces Jenny, Rosy me dijo mamá va a tener que ir a cerrar esa cuenta yo ni tenía yo ni sabía que yo era beneficiaria de esa cuenta esa cuenta se le ayudaba a mi mamá para que mi mamá comiera para que tuviera medicinas para que se le comprara lo que ella necesitaba por órdenes de Jenny y mi sobrina que trabajaba en el banco le sacaba el dinero a mi mamá y se lo daba pero la cuenta no era de mi mamá no sé qué pelea no sé qué pelea que la cuenta no era de mamá la cuenta era de Jenny más bien dice Dolores J Dolores Jenny Rivera ese es lo que está aquí Dolores Rivera Saavedra muy buen punto que está usted aclarando doña Rosa entonces la beneficiaria 100% dice ahí abajo soy yo entonces anduve vieras como anduve batallando para sacar estos papeles porque en México dicen no en 45 días o en 3 meses tienes que sacarlos y ya después ya no hay cómo sacarlos pero pues gracias a Dios que se pudo arreglar entonces le digo a Rosy oye Rosy ese dinero para dónde se fue si ya me había dicho pues yo ya sabía que se mandó de banco a banco yo nunca miré un penny de ese dinero ni sabía la cantidad que era fíjate con decirte yo nomás fui saqué mi IFE saqué todas las las tarjetas en México para poder hacer esa transacción entonces cuando fue como hasta julio no como dice Pita que en 3 semanas nomás se murió Jenny que en 3 semanas ya cerramos la cuenta no se lleva su tiempo todo se lleva su tiempo entonces el dinero pasó del banco de allá al banco Wells Fargo a nombre de Dolores Jenny Rivera Trust que viene siendo donde estaba el dinero de los hijos de los niños ajá de Jenny de mis nietos entonces yo creo que ni ellos saben fíjate de esto pero qué bueno que por medio de esto se van a dar cuenta de que yo no me quedé con ningún 5 a pesar de que yo era la beneficiaria podía haber agastado todo ese dinero verdad yo podía haberme quedado con ese dinero que en realidad no es ni tanto para todo lo que he sufrido de calumnias de todo son 34 mil dólares que no valen la pena para perder una hermana y para perder para tanta habladuría pero Pita ha estado monetizando con mis hijos con los Riveras porque no monetizan con los hijos de mis otras hermanas porque no los famosos de los Riveras y me gustaría preguntarle esto para que el público sepa Doña Rosa porque a mí me consta yo fui testigo como Pita llegó a llorar a la corte en Long Beach California cuando se llevó el caso de Trino Marín como ella estaba en primera fila en los conciertos de Jenny como ella se emborrachaba en las fiestas de Jenny pero cuando Jenny trascendió no quería a Saavedra no se hablaba con Pita Saavedra porque Jenny estaba muy decepcionada de ella exacto exacto sí cuando Jenny partió estaban enojadas ¿por qué? porque ella le pidió a Jenny dos mil dólares y Jenny no le creyó porque Jenny le había regalado un carro entonces para que me raiteara como ves yo no manejo entonces Jenny le dio ese carro entonces ya después me dijo mamá y mi tía ya no le da raíces le dije no ya no ha venido entonces Rosy le dijo que decía Jenny que para eso le voy a comprar el carro para que no se acabara el de ella y que me y que usara el que Jenny le dio pero esta por eso se enojó con Rosy se enojó a muerte con Rosy entonces despotricándole y diciendo tantas cosas de ella y dijo que qué bueno que si ella dijo en una de las televisoras de Gold de la Flaca creo dijo que el día que ella supiera que este dinero se había ido a los hijos de Jenny iba a ser muy feliz pues puede ser feliz Lupita porque ese dinero se fue a la cuenta de los niños hijos de Jenny claro doña Rosa pero qué cree usted que pensaría Jenny en este momento si ella no tuviera esa gratitud con usted que es su madre después de que Lupillo y Jenny fue la que ayudaron a su madre de usted durante mucho tiempo lo que quizás desconozco y dígame usted si estoy mal lo que quizás ella nunca hizo con la mamá de ustedes pues no porque ella en realidad todo el tiempo ha estado pelada nunca ha tenido dinero la gente que tiene vicio no puede juntar dinero no puede salir adelante y este país que venimos es para salir adelante no para quedarnos estancados como en México mejor nos quedamos allá entonces mejor aquí salir adelante pues cuesta mucho sacrificio mucho trabajo y ahorita con esto usted doña Rosa deja muy claro de que ese dinero si está en la cuenta de los hijos de Jenny yo quiero saber dónde se fue ese dinero pues aquí usted con pruebas contundentes le está contestando a dónde se fue ese dinero ahí sí es lo que yo quería que supiera la gente porque la gente que la sigue le cree le cree todas las estupideces que habla entonces pues bueno la justicia de Dios es grande y llegó el día en que Dios me hizo justicia mis hijos no me dejaban hacer nada pero mira que Dios le hizo la justicia me costó mucho trabajo ir a México sacar papeles pero aquí están entonces para que la gente crea que y fíjate que todo es por dinero porque por dos mil dólares ella se fue a TV Notas hizo una en contra de Jenny unas como te dijera unas malas también cosas que dijo y por eso Jenny se enojó con ella y fue por dos mil dólares y la familia Saavedra cómo está cómo están los bandos si lo podemos decir porque pues es su hermana usted tiene más hermanos cómo está la relación con sus demás hermanos con mis demás hermanos estamos bien la única mal es ella de qué casualidad verdad que todos estamos locos y ella está cuerda toda esa no yo llevo una relación bueno ella tiene tres hermanos dice ella el más chico de mis hermanos sí está con ella no está conmigo pero los demás estamos bien todos estamos bien y somos once hermanos fuimos once quedamos diez y todas nos llevamos muy bien mis demás hermanas son cuatro más que nos llevamos muy bien salimos comemos nos divertimos y todas en muy buena armonía solo ella me tiene la envidia Manuel Hola qué tal doña Rosa cómo está me da mucho gusto que esté aquí y soy un fanático de Jenny Rivera pero de hueso colorado tengo todos sus discos y pues bueno gracias por estar aquí doña Rosa yo le quiero preguntar y discúlpeme la palabra porque es que esto ya es una haraganería de parte de de Pita ha hecho mucho dinero a base del del nombre de los Riveras ha incitado inclusive a la gente a que vaya a sus canales los insulten les digan de porquerías usted en algún momento piensa ponerle un alto poniéndole una una denuncia así con todas las cosas porque ella se ha servido muy bien y tal parece que ya a propósito lo hace de estar dándole y dándole y dándole para estar ella generando y generando dinero pero ustedes no pueden hablar y defenderse porque si ustedes hablan y se quieren defender inmediatamente les avientan los los seguidores de ella para que vayan y los ofendan a ustedes quizás algo legal doña Rosa pues yo quisiera yo quisiera ahora que estoy en en YouTube que estoy en Face en Face con mi con mi página verdad yo quisiera saber si se le pueden quitar todos esos videos que ella está usando para monetizar en fin que son mis hijos es Jenny con Jenny ha hecho mucho dinero con hablar de Rosy con hablar del pastor con hablar de de Juan con hablar de Lupillo también ha hecho dinero entonces yo quisiera saber si si se puede hacer algo si si voy a proceder yo creo que si si porque ahorita está así quietecita doña Rosa pero al rato no no tarda en otra vez soltarse como hilo de media estar muele y muele ahí no quien sabe a lo mejor le quitaron las redes no y que bueno doña Rosa que usted se haya decidido hablar porque sabemos que usted es una mujer cristiana es una mujer de paz que siempre ha como lere go lere go pero que bueno y la verdad la felicito y la honro que tenga los pantalones los ovarios como decía Jenny de pararse y decir no aquí es la verdad y esperamos de todo corazón que así lo haga con Rosy con Juan en esto de la auditoría que también están pasando ellos porque es lo justo amén así así lo creo este y pues fíjate la auditoría en realidad es una bendición para mí porque pues se va a poder probar cómo hicieron el dinero cómo ha crecido el dinero de Jenny y la cuenta para los hijos de Jenny verdad para mis nietos entonces pues yo estoy esperando eso que pronto venga esa auditoría y que pronto se acaben todos estos problemas ahorita no se puede decir nada porque hay muchos abogados de por medio pero quien sabe ya dentro de poco y pues lo justo es lo justo y entonces yo creo que Rosy va a recibir lo justo Juan no está metido ahí Juan es un trabajador de la compañía de Jenny Rivera es un trabajador pero muy inteligente Doña Rosa ¿cómo se siente usted de estarse convirtiendo y estar acaparando las vistas de las nuevas generaciones en el TikTok con esas frases tan peculiares ahí con Don Pedro se están convirtiendo en los reyes del TikTok hoy me tienen tan impresionados ¿cómo se siente Doña Rosa? ¿ya tiene usted su propio TikTok? Sí ya lo tenemos yo ya lo tenía entonces ahora con esto que están sacando de Pedro y de mí ¿verdad? que viene Don Rivera aquí a comer entonces bueno le digo es que al productor hay que darle de comer entonces no me le puedo negar tengo que portarme bien para que me pague bien claro y oiga y esa situación del track que usted iba a bailar el track con unos bailarines en la cama ¿siempre lo va a hacer o no lo va a hacer? a mí me se nota ¿cómo lo crees? Don Pedro tiene 15 millones usted va a llegar a 100 millones de vistas imagínate con qué ridiculez cómo me hubiera esa viejilla ridícula bailando con los vecinos ahí imagínate no no creo no lo haría